Este sábado tendrá lugar la sexta fecha de la Liga Betplay entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional en el Estadio Daniel Villanzapata. Realmente hemos querido darle a la hinchada de la Alianza Petrolera y a la hinchada de Nacional, que sabemos que son dos hinchadas buenas, es un partido clásico, regalarle una camiseta de parte de Deportivos del Réfere y Enlace Televisión, un canal muy bien en Barrancarmeja, ya reconocido hace muchos años, queremos premiar esa felicidad a nuestro almacén y también a Enlace Televisión, entonces queremos regalar una bella réplica y hermosa camiseta que puede ser Nacional o puede ser la Alianza Petrolera. Enlace Noticias y Deportivos del Réfere se unieron para entregarle una camiseta a un hincha que acierte el marcador del partido. Que llamen de pronto o consulten la página de Enlace para que ellos aporten el apoyo, cómo quedará el partido ese clásico y al final pues mira quién acertó para que se gane esa camiseta. Cabe resaltar que las condiciones del concurso aparecen en la página de Enlace Televisión.